En el predio Ranchería, vereda Ciachía del municipio de Gonzaga, es un predio que recientemente adquirió la corporación en convenio con la gobernación de Santander. Son aproximadamente 728 hectáreas que tiene este predio, de las cuales más de un 80% pertenecen a coberturas boscosas, principalmente de la especie de robles. Eso indica que estamos en un piso térmico alto, frío, y que se convierte esto en una zona muy estratégica para la generación de elementos del medio que son vitales para el desarrollo humano, como lo es el recurso hídrico. Desde esta zona boscosa se generan diferentes corrientes de agua, 13 exactamente drenajes que alimentan a su vez a la quebrada que da origen al nombre de la vereda, que es la quebrada Ciachía, la cual es afluente del río Gonzaga y finalmente llega al río Chicamocha.